Antes de comenzar nuestro sermón, vamos a pedir al presidente de la comunidad Janul Pumonín de Chile para que ofrezca la oración representativa, presidente Javier Sierra, por favor. Muchas gracias, voy a hablar. Querido Janul Pumonín, Chan Pumonín, muy buen día. Te invitamos en este día domingo y día 3 de septiembre del año 2023 a compartir con nosotros en esta mañana de domingo para que a través del pastor Claudio Roa, que es pastor de la ciudad de Santiago, puedas transmitir tu palabra, tu inspiración para cada hermano y hermana aquí presente. Querido Janul Pumonín, estamos siempre muy emocionados, muy conmovidos por la forma como la Madre verdadera está guiando la providencia, colocando siempre al Padre en el centro de la providencia en el mundo espiritual y la Madre verdadera en el centro de la providencia en este mundo físico. Juntos están trabajando en los dos mundos para poder realizar tu ideal aquí en la tierra, Janul Pumonín. Por favor bendice a nuestro hermano Claudio Roa que pueda llenarnos de tu espíritu, del Espíritu Santo, para que nuestros corazones estén llenos de inspiración, de alegría, de motivación para esta semana. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la Familia Central Bendecida. Ayú. Ayú. Muchas gracias presidente, a continuación vamos a escuchar el sermón dominical que tiene como título Nuestro Hogar, para eso vamos a invitar al pastor de la ciudad de Santiago, señor Claudio Roa. Lo recibimos con mucho cariño, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos los hermanos y hermanas. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tema, Nuestro Hogar. Para comenzar vamos a leer lo que dice la Biblia en el Génesis primero, en el cual nos expresa de que Dios nos creó y nos dio tres grandes bendiciones, justificar, multiplicar, tener dominio sobre la creación y crear un mundo armonioso de paz, un mundo ideano. Pero, ¿realmente dimensionamos nosotros el profundo valor de estas tres grandes bendiciones? La verdad es que en el mundo actual que vivimos, la mayoría de la gente, tanto cristiana como no cristiana, no dimensionan realmente el valor de estas tres grandes bendiciones. El tesoro hermoso, lleno de amor por parte del Padre y Madre celestial, que expresaban profundamente que este cumplimiento de la bendición y establecimiento de las tres metas de la vida era para la felicidad, el amor, la alegría, la paz, la unidad absoluta con nuestro Padre Celestial, Padre y Madre Celestial, Anul Pumonim. Pero, sabemos que la realidad no es así. Vivimos por el contrario, un mundo lleno de caos, de conflicto, de sufrimiento, de egoísmo, de incertidumbre, de injusticia. Y pensamos muchas veces en nuestras vidas diarias que pasamos por momentos de mucho sufrimiento. Y muchas veces nos quejamos de eso. Pero, ¿qué pasa con Dios? Gracias a la venida de nuestro Padre verdadero, nuestra era, hemos podido entender que nosotros somos los causantes de ese tremendo sufrimiento, tanto a Dios como a la humanidad. Nosotros le causamos a Dios y tenemos aún a Dios en nuestro tiempo, después de mil años de historia, un dolor y un sufrimiento y una soledad inimaginable. Nosotros somos los culpables al no cumplir el ideal de la creación y al no realizar las tres grandes bendiciones. ¿Por qué? Por ignorancia, por ceguera, pero principalmente por causa de Lucifer, quien con engaños y mentiras robó a los amados hijos de Dios, a Dan y Eva, de la pureza y del amor verdadero y absoluto y que impidió el cumplimiento de estas tres grandes bendiciones maravillosas para crear el anhelado hogar verdadero de Dios y de los seres humanos. Aún cuando Dios, en todo su esfuerzo, envió a su hijo amado Jesús a la tierra, nosotros tampoco le comprendimos. Y este Jesús incomprendido, perseguido, rechazado, humillado, sufriente, se esmeró para poder expresar que el reino de los cielos estaba entre nosotros, mas no lo realizamos, no lo cumplimos. aún sus propios discípulos no le entendieron profundamente el significado y el valor que él traía como el hijo amado de Dios, el unigénito, quien restauraría las tres grandes bendiciones. Pero Jesús expresó en la casa de mi padre, en muchos hogares que están esperando la venida de los hijos de Dios, el retorno de los hijos al hogar eterno. Nuestros padres verdaderos nos han dado la luz, la verdad y la expresión de que el hogar verdadero ya llegó, está creciendo y este hogar se llama Chonilbuk, el hogar que Dios siempre anheló para que nosotros debamos cumplir y construir este precioso y anegrado hogar, el principio divino nos da algunas claves y nos dice que Dios cuando nos creó y nos dio estas tres grandes bendiciones amorosas con el anhelo de construir el hogar eterno de felicidad absoluta nos dio una gran responsabilidad. Nosotros hermanos y hermanas tenemos un cinco por ciento de responsabilidad. Nuestro padre celestial, padre, madre, Dios ha cumplido el noventa y cinco por ciento de su responsabilidad absolutamente en su soledad, en su tristeza, en su perseverancia y jamás perder la visión de que su ideal va a ser establecido eventualmente era cumplido con todo. Más falta nuestro cinco por ciento para que el cien por ciento del ideal se establezca. ¿Qué implica nuestro cinco por ciento de responsabilidad? Significa que nosotros debemos esforzarnos en un cien por ciento en dar lo mejor de nosotros para ser responsable en nuestra vida. Primero, en la primera perfección mental, física, emocional, espiritual, dedicación, amor, fe, lealtad, unidad. Vivir cien por ciento para amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. debemos restaurar las tres grandes bendiciones. Esa es nuestra responsabilidad. Para los más jóvenes, el cuidar su pureza sexual para que eventualmente con responsabilidad y en nuestra responsabilidad tener a nuestro esposo a nuestra esposa para que se convierta también en padres verdaderos en sus respectivas familias. Nuestra madre está enfocando en este tiempo maravilloso de que ella ha tomado responsabilidad para lograr y cumplir finalmente el anhelado sueño de Dios junto al Padre verdadero que es el reino de los cielos y nos está instando constantemente en esta época en que debemos ¿por qué? Testificar y el testificar implica necesariamente cumplir con nuestro cinco por ciento de responsabilidad ¿con qué? Amor obediencia y fe en Dios y en los padres verdaderos debemos unirnos dice nuestra madre debemos perdonarnos pero principalmente debemos amarnos un amor absoluto e incondicional viviendo por el bien de los demás los hijos e hijas perdidas de Dios es nuestra responsabilidad ir a buscarlos y traerlos al seno de nuestro Padre Celestial el Padre el Padre verdadero desde el mundo espiritual está trabajando arduamente para un liberar a todas las los antepasados que están incluso en el infierno más nuestra madre verdadera está aquí en la tierra en absoluta unidad con el Padre verdadero trabajando para lograr este ideal la pregunta que debemos hacernos nosotros es los padres verdaderos pueden hacerlo solos no 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 necesitan cada uno de ustedes lo necesitan cada uno son sus hijos e hijas amados preciosos con un valor eterno absoluto y necesario para construir el reino de los cielos que tanto el hijo primogénito Jesús expresó en su época y que hoy los padres verdaderos han proclamado y ya se ha establecido más está creciendo pero aún falta mucho porque nos necesitan a cada uno de nosotros sus hijos y sus hijas a mí me gusta mucho leer instruirme buscar escuchar y he descubierto que hay muchas experiencias cercanas a la muerte a nivel mundial de muchas personas que no siendo necesariamente cristiana o no estando conectada directamente con el movimiento con la federación han expresado de que en esta experiencia cercana a la muerte se han reunido con sus seres amados en el mundo espiritual y cada uno de ellos ha expresado que nuestras vidas en la tierra tiene un valor tan importante tan valioso para que podamos vivir allá eventualmente con ellos ellos expresan ustedes necesitan realizar el ideal de Dios porque este es nuestro verdadero hogar y la gente dentro de su situación que han caído por enfermedades por accidentes en estado de muerte momentánea recién despierta y se abre sus sentidos y dicen nuestro hogar realmente tenemos un hogar en el cielo si lo tenemos ¿cuál es el deseo de Dios? ¿cuál es el anhelo de Dios más profundo? en su corazón y que cada uno de sus hijos e hijas tomando responsabilidad pueda establecer el reino de los cielos tanto aquí en la tierra como en el cielo el hogar verdadero junto a sus hijos e hijas unido ¿con quién? con los padres verdaderos estamos en una época tan maravillosa tan bendecida pero el mundo de afuera está aún en un estado de ignorancia y de oscuridad ¿cómo pueden despertar? ¿cómo pueden entender? ¿cómo pueden acercarse a los padres verdaderos? solamente a través de nosotros a través del testimonio estamos en una época en que nuestra madre está enfatizando mucho en que podamos lograr nuestras metas y realicemos nuestros cinco porcientos de responsabilidad ¿qué nos conlleva a nosotros a cumplir este cinco porcientos de responsabilidad? debemos liberar y bendecir a nuestros antepasados nuestros antepasados en el mundo espiritual no pueden salir de su situación sin nosotros aquí en la tierra nos necesitan para poder llegar a ser verdaderos hijos e hijas y llegar a convertirse en espíritus absolutamente buenos en unión con los padres verdaderos liberación y bendición de antepasados bendición de cuatrocientos treinta familias a nivel horizontal y para eso implica que debemos dedicarnos y entregarnos absolutamente en amar al prójimo en vivir por el prójimo de que vamos a sufrir que habrán dificultades que habrán obstáculos en nuestra vida absolutamente si no pasamos por dificultades no podemos valorizar las cosas que realmente tienen valor todos de una u otra forma estamos pasando por dificultades problemas económicos enfermedades hermanos que están sufriendo por sus hijos y sus hijas en estados terminales padres que no tienen a sus hijos cercanos que están lejanos en otros países hermanos y hermanas que tienen a sus respectivas parejas esposa y esposa en el mundo espiritual pero Dios ha estado solo y sufriendo muchísimo más que nosotros por miles de años en absoluta soledad gracias a los padres verdaderos hemos descubierto esta realidad oculta a nosotros porque antes pensábamos de que Dios vivía feliz en un trono distante como observador pero no como un padre con un corazón roto y sufriente por no tener a sus hijos amados han pensado alguna vez que el sufrimiento que nosotros tenemos en el fondo es una gran bendición porque a través del sufrimiento podemos conectarnos con el corazón de Dios de Jesús de los padres verdaderos solo a través del sufrimiento podemos lograr liberar nuestra mente original nuestra conciencia tenemos tenemos una gran misión pero qué maravillosa misión ir en busca de cada uno de los hijos e hijas perdidos en la oscuridad para llevarlo a la luz del Dios amoroso y para construir nuestro hogar por qué vivimos en nuestra tierra por qué vivimos en esta vida para tener título para tener riqueza para tener conocimiento vivimos para ser felices y para hacer felices a los demás vivimos para establecer el ideal de la creación que debió haber sido desde el comienzo de la historia humana más la perdimos por este ser egoísta mentiroso llamado Lucifer pero los padres verdaderos nos han revelado su naturaleza y nos da la herramienta para que podamos revertir todo esto y construir el reino de los cielos a través del amor verdadero y absoluto y cumpliendo nuestra parte de responsabilidad cuando nosotros logremos finalmente establecer estas condiciones de nuestros hijos espirituales la liberación de nuestros antepasados desde el mundo espiritual ellos estarán cooperando con nosotros nos estarán guiando cada día amados cuando nosotros cumplamos nuestro 5% de responsabilidad finalmente podemos decir a nuestros padres verdaderos y a Dios que vamos a volver al hogar y vamos a restaurar el hogar verdadero y eterno porque a través de lograr el hogar eterno podremos finalmente alegrar el corazón de Dios por toda la eternidad testificar ¿qué significa testificar? expresar con un amor sincero y natural que el tiempo de nuestra madre verdadera es ahora el tiempo del reino de los cielos es ahora necesitamos restaurarlo ¿ustedes piensan que es solamente para nosotros o es para todos? absolutamente todo el mundo madre prometió en su momento de que ella iba a restaurar los continentes iba a ser las condiciones y pidió que con responsabilidad con amor dedicación con fe absoluta restaurársemos por lo menos un tercio de la población mundial antes del 2027 se puede hacer se puede hacer con responsabilidad con dedicación pero principalmente con amor incondicional para Dios Jesús Padre verdadero y amando al prójimo absolutamente ¿qué es lo que anhelamos nosotros? es lo mismo que Dios anhela nuestro hogar nuestro verdadero hogar y eso lo vamos a construir en este tiempo nuestro hogar se llama el Chonilgut el reino de los cielos tanto en la tierra como en el cielo quiero dar las gracias es un sermón muy cortito pero puede haber expresado mi corazón para ustedes porque Dios los necesita Dios los ama y a través de ustedes de todos nosotros porque no están solos están con los padres verdaderos están con sus antepasados y están con la bendición de Dios que Dios los bendiga muchas gracias voy a orar un último nin champi mon queremos las gracias padre amado porque podemos entender profundamente en este tiempo que podemos construir y establecer el hogar verdadero que podemos abrazarlo padre celestial y consolar su corazón que ya no tenga que estar sufriendo en soledad por culpa de nuestra ignorancia por culpa del egoísmo por culpa del falso amor oro agradecido padre porque los padres verdaderos nos han despertado nos han dado el entendimiento de que solamente a través de cumplir la responsabilidad y el establecimiento de las tres grandes bendiciones el reino de los cielos el chon y el guz hoy lo podemos establecer queremos alegrar su corazón queremos dar gracias al padre verdadero que desde el mundo espiritual está movilizando todas las huestes celestiales para que se despierte el mundo y unido a nuestra madre verdadera absolutamente podemos transformar este mundo en su hogar eterno pido la bendición para todos nuestros hermanos hermanas el día de hoy y que podamos expandir a través del testimonio el amor absoluto y eterno de los padres verdadero y la alegría de su corazón en el chon y el guz gracias padre amado en el nombre sagrado de nuestros padres verdaderos del cielo la tierra la humanidad y en mi nombre claudio roa miembro de la familia roa cáceres familia bendecida central ayú ayú muchas gracias pastor claudio por su palabra inspiración le damos un fuerte aplauso gracias gracias gracias